En los municipios de Apatzingán y Mújica, Michoacán, se enfrentaron a elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Según reportes preliminares, en la carretera hacia Apatzingán, conocida como Cuatro Caminos, justo a la altura de la tenencia de Antunes, fueron atravesados vehículos para cerrar el paso, un camión abastecedor de gas y una camioneta particular fueron ya incendiados para obstaculizar el paso de los uniformados. A consecuencia de los enfrentamientos en negocios de Apatzingán y comunidades aledañas, han encerrados sus puertas, hay temor entre la población de la Tierra Caliente.